Silvia Magdalani son los que manejan la inteligencia en la República Argentina. Son los directores de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia. Están designados por el presidente Mauricio Macri en comisión. Necesitan el aval del Senado Nacional. Es lo que ocurrió en la jornada de ayer y que ya tienen el aval de la Comisión de Acuerdos. Ahora el plenario lo va a ratificar la próxima semana. Y vamos a ver qué es lo que pasó, en definitiva, en el Senado Nacional cuando discutieron con los directores, hoy en comisión, pero que en una semana van a estar ya designados oficialmente con el aval parlamentario, cuando estuvieron discutiendo este tema en el Senado Nacional. La ley dice que todos los fondos aplicados para hacer inteligencia deben ser reservados. Más allá de que la partida sea pública, en cuanto al gasto, nosotros tenemos algunos gastos que son públicos y algunos gastos que son reservados. ¿Cuáles son reservados? Los que hacen al objetivo fundamental de la agencia que es hacer inteligencia. Nosotros estimamos que abrir alguna información no solo es un riesgo interno, sino que otros países que están mirándonos, quizás con intenciones no tan santas, tendrían información muy sensible respecto de nuestra pirámide de inteligencia. El Senado Nacional debatió los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo que solicitan el acuerdo para designar a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani como director y subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI. Para integrar este organismo de inteligencia no se convoca audiencias públicas, a diferencia de cuando se tienen que designar jueces o fiscales. En ese caso sí hay audiencias públicas. Y en este caso han estado presentes los dos propuestos, en una audiencia que prácticamente fue pública, donde cada uno despejó sus dudas y por eso justamente se contó con el dictamen mayoritario tanto del bloque de Cambiemos como del Frente para la Victoria. En algunos casos ha habido así acusaciones un poco genéricas y en muchos de esos casos han sido rebatidas en la misma audiencia. Se acusaba a uno de los funcionarios de tener causas judiciales, de tener condenas penales, cosas por el estilo, y bueno, se acompañó documentación que demostraba que esto no era así. En otros casos la imputación era de ayer o de hoy, entonces bueno, ni siquiera había la oportunidad de pedir una opinión de defensa porque el funcionario ni siquiera sabía que lo están acusando, ¿no? En general nosotros entendemos que un presidente que tiene que tener, es el principal destinatario de los informes de inteligencia, tiene que tener la libertad para poder designarlos. En este caso creo que así va a ser. De todas maneras con algunos senadores, hubo impugnaciones de organizaciones muy respetables como el SER, como Poder Ciudadano, y también artículos periodísticos que planteaban algunas cuestiones fuera de término, con lo cual ellos no pudieron responderlas a hoy, quedamos que iban a enviarnos por escrito algún descargo y sobre esa base tomáramos la decisión que responden. En fin, creo que Magdalena no solamente no tiene antecedentes para ejercer eficientemente el cargo, sino más bien que está vinculado a lo peor de la inteligencia argentina que no era para defender el interés nacional o para defender la seguridad de los argentinos, sino para espiar, chantajear, extorsionar, y por eso sus vínculos directos son con Larcher, son con Javier Fernández, son con Galea, son con Richarte, y detrás de todo ello con Estiuso.